El anime comienza con Nostoprota, el cual se encuentra trabajando arduamente a tardes horas de la noche. Una vez terminó, se dispone a volver a su casa. Sin embargo, se ve involucrado en un accidente automovilístico, donde termina muriendo, pero termina renaciendo en otro mundo. Y es donde conocemos a Nostoprota, Shin, el cual vive en este nuevo mundo junto a su abuelo Merlin, en el bosque. Nostoprota no sabe cómo llegó a este mundo, pero tiene leves recuerdos de que tuvo una vida pasada, pero no recuerda cómo fue que murió. Y en ese lugar aprende todo tipo de cosas, junto con su abuelo. El cual desde pequeño le enseña magia. Y también conocemos a Melida, una amiga del abuelo. Y bueno, de amiga no sé qué tanto tendrá. La cosa es que ella también le enseña magia a Nostoprota, y también entrena su cuerpo y esgrima junto con su tío Mike. De esta manera pasan los años, y su abuelo le cuenta que en el mundo existen los Demonoides. Los cuales por medio de la magia pueden adoptar formas ya sea de animales o personas. Donde Nostoprota con su magia de búsqueda, que está ultra potente, consigue encontrar al primer Demonoide. Y lo mata con facilidad, solo con 10 años de edad. O sea, está mega rotísimo el pibe, ya. Luego de esto, vemos que Nostoprota cumple 15 años y todos lo celebran. Y le dicen a Nostoprota que vaya a la capital a estudiar, en una escuela de magia. Además le dicen que debe de cuidar de él, ya que su alto nivel de magia y habilidades puede resultar un peligro para la ciudad. Llegando a la capital, este comienza a disfrutar de la ciudad, ya que es su primera vez en un lugar así. Además, ahí se da cuenta de que su abuelo Merlí y Mélida eran muy conocidos. En fin, de esta manera lo mandan a caminar. Cuando de la nada, este se topa con unos sujetos que querían abusar de dos chicas. Donde Nostoprota actúa rápidamente, salvándolas a ambas. Y notando la gran personalidad de una de ellas. Y Nostoprota ya está enamorado, gente. Allí conocemos a las dos waifus, María y Cici, las cuales son aspirantes a la nueva escuela de magia. En la que estará Nostoprota. Llega el día del examen, y Nostoprota está verificando la cartelera. Cuando llega este sujeto llamado Karts, buscando problemas, donde Shin lo derriba fácilmente. Pero la discusión finaliza, ya que llega el príncipe August, hijo del tío de Shin. Y Nostoprota y él se empiezan a llevar bastante bien. Comienzan los exámenes, y Nostoprota pasa todo con facilidad. Logrando la mejor puntuación en la academia. O sea, el tipo además de estar rotísimo, es un genio. Todos reciben los uniformes. Y Nostoprota, como está tan rotísimo, modifica la magia del uniforme. Y lo hace aún más poderoso. Nah, o sea, el tipo es rotísimo. En un cambio de escena, Cici está teniendo problemas con un acosador, el cual es Karts. Este comienza a meterle miedo, diciéndole que su padre será despedido. Pero en eso, llega August, hijo del rey. Y lo termina amenazando, donde el sujeto se retira. Además que Shin le dice a la waifu que siempre la va a proteger. Nah, ya tiene waifu el pibe. Hasta le dicen a Nostoprota, que fue genial. Luego Nostoprota invita a todos a su casa. Donde la abuela de Shin pone a prueba a Sicily. Para ver si es de confianza. Donde ésta logra demostrarlo. Y Nostoprota conjura su uniforme para que ésta esté más protegida. Y de paso, conjura el resto de uniformes de todos los demás. Pero bueno, Nostoprota acompaña a las waifus al colegio. Protegiéndolas por si llega a aparecer Karts. Una vez en la escuela, el profesor le da un pequeño tour. Explicándole los edificios que se encuentran. Y las facciones o grupos de magia que hay. Que son como una especie de clubes en los colegios normales. A los cuales ellos pueden unirse. Pero todos se pusieron a pensar que lo mejor sería que Shin creara un grupo. Obviamente de magia. Donde todos se pusieron de acuerdo y crearon un grupo de magia suprema. Para el Brutach. Y más encima, sin que él haya aceptado. En un cambio de escena, vemos que Karts es encerrado. En su casa. Por su comportamiento extraño. Pero los compañeros de Shin le dicen que este cambio de personalidad. Ocurrió después de que estuvo con un profesor de laboratorio. El cual casualmente fue a visitar a Karts. Y este le hizo una especie de magia rara. O sea el tipo. Es malo. Regresando a la academia. Nostoprota y los demás. Caminan mientras conversan. Acercan el grupo. Cuando de la nada, se encuentran con Karts. Completamente cegado por la ira. Y con una inmensa sed de sangre. Que los termina atacando. Pero Shin logra protegerlos de aquella magia. Alejando a sus compañeros. Shin termina enfrentando a Karts. Quien ahora está demonizado. Pero Nostoprota se da cuenta. De que Karts va a terminar haciendo un ataque. Que terminaría perjudicando a toda la escuela. Por lo que Nostoprota con mucha lástima. Y para evitar que destruya la escuela. Lo termina asesinando. Luego de la pelea contra Karts. Shin se plantea si es tan fácil demonizarse. Pues su abuelo le había dicho. Que cualquier demonizado. Perdía su sentido de la razón. Pero Karts era capaz de hablar. Así que sospecha que alguien más. Lo haya demonizado como un experimento. Por otro lado. El rey Diz habla con Shin. Ya que este logró lo mismo que sus abuelos. Y por lo tanto también conseguiría la medalla. Que ellos obtuvieron en su momento. O sea el pibe ya es un héroe. Y debido a toda esta conmoción. Mucha gente está intentando ingresar al club. Donde se encuentra Nostoprota. Donde al final solamente logran pasar. Estas dos personas. Las cuales se empiezan a llevar muy bien. Con el grupo. En un cambio de escena. Dos guardias de la realeza. Se dirigen a hablar con el profesor Oliver. El mismísimo que había experimentado con Karts. Donde le mencionan lo sucedido con el estudiante demonizado. Donde este responde que siente lástima. Que Karts haya sufrido esas consecuencias. Nah el tipo es un desgraciado. Además le preguntan al pibe. Si quiere estar presente. En la examinación del cuerpo. El cual las acepta. Y cuando se dirigen al lugar. En realidad. Era una trampa. Para capturar al profesor. Ya que estos nunca mencionan el nombre del estudiante. Y este sabía que era Karts. Lo que dejaba en claro. Que él fue el que hizo el experimento con el chico. Nah. Pero estos tipos son unos cracks. En eso Shin y los demás. Caminan por la calle. Cuando una explosión abismal los aturde. Shin y Ago se dirigen a ver la situación. Donde ven al profesor. Acabando con los dos guardias. Donde el profesor. Con unas simples palabras. Logran alterar a Shin. Dando inicio a una batalla entre ambos. Donde al final este profesor. Logra revelar su verdadera identidad. Conociendo así. Que este también está demonizado. Pero puede mantener su razón intacta. Shin usa magia. Aprovechando los rayos del sol. Terminando la batalla. Sin dejar rastros de Oliver Strong. Nah. Pero como puede estar tan roto ese pibe. Pasa el día y Nostoprota. Va de camino a fabricar su nueva arma. Y en eso le dice a August. Que es posible que Strong siga vivo. Ya que su magia. No debió de haber provocado ningún tipo de explosión. En un cambio de escena. Vemos a estos dos sujetos. En una especie de castillo. Donde ambos planean hacer un ataque dentro de poco. Para conquistar el reino. Dejándonos claro de que lo que se viene. No es nada bueno. Regresando con Nostoprota. Su ceremonia de promoción. Por el acto de heroísmo. Da inicio. Shin está bastante nervioso. En especial por la gran cantidad de personas presentes. Pasando el día de la ceremonia. Este regresa a clases. Donde comienza a explicarle la magia a sus alumnos. Y mostrándoles un poco de su poder. Dejándolos a todos sorprendidísimos. Por otro lado vemos a Strong. El cual sigue con vida. Aunque tiene varias heridas. Pero este está en colaboración con los sujetos. Los que planean atacar el reino. Donde básicamente una guerra se aproxima pronto. Regresando con Shin. Este lleva a su casa a todos sus compañeros. Donde su abuelo le enseña a todos. Que él también puede usar el portal de Shin. Además le dice que con entrenamientos. Todos podrían lograr hacerlo. En un cambio de escena. El ejército del imperio se ve repelido en el frente. Donde se supone que no había tropas del reino. No obstante el emperador Geralt. No dicta retirada. Hasta que escucha el problema. Que ocurre en la capital del imperio. Donde Geralt los envía de regreso a la capital. Para así derrotar a los demonóides. Pero lo que no se esperaba. Es que sería traicionado por Oliver Strong. El cual lo mata de una manera inmediata. Luego de unos días. Las tropas del reino. Llegan a la capital del imperio. Encontrándola completamente en ruinas. Y descubren que Strong sigue vivo. Y que este posee por lo menos. Una docena de humanos demonóides. Donde obviamente lo mejor. Es la retirada. Regresando al colegio. Se decide que la escuela de magia. Y caballería. Deberían de apoyarse mutuamente. Por lo que compartirían entrenamiento. Sin embargo la relación entre los estudiantes. De ambas academias. No es muy buena. Que digamos. Los cuatro integrantes de la academia de caballeros. Deberían encargarse del primer demonóide. Que apareciera. Todo sin la ayuda de magia. Estos estudiantes. Intentan demostrar lo que pueden hacer. Sin embargo son derrotados fácilmente. Por lo que China interfiere. Asesinando al jabalí de un golpe. Luego se percatan. De que vienen más de 100 demonóides. En su dirección. Donde nuestro fruta. Muestra su verdadero poder. Destruyendo gran parte del bosque. Con todos los demonóides que vendían. Nah en serio. Hay algo que este chico no haga bien. Cada grupo derrota a sus respectivos demonóides. Y lo mejor es que todos comiencen a llevarse mucho mejor. Luego de este entrenamiento. Deciden crear un campamento de entrenamiento. Donde Shin y los demás estarán entrenando. Para mejorar sus habilidades. Y nivel de poder. Porque lo que se aproxima. Es muy peligroso. Luego deciden ir a la casa. De la waifu de Nostopruta. Donde disfrutan de las aguas termales. Y Nostopruta agradece a su abuelo. Por haber estado con él. Y enseñarle todo lo que sabe. El campamento avanza. Y todos siguen con las prácticas de Shin. El sabio y la gurú. Sin embargo. Shin siente que tiene que hacerse más fuerte. Así que altera una de sus magias. Otorgándole mucho más poder. Y precisión. A cambio de la expansión. Aunque eso también aumenta su peligrosidad. De cierta forma. Por otro lado. Se une al campamento. La prometida de August. Y su hermana. Además Nostopruta se arma de valor. Y se le declara a la waifu Sicily. No. Grande el pibe. Donde esta lo acepta. Y ahora son parejas. Gente. Que viva todo. Vamos. Luego juegan voleibol. Y finalizan con una pillamada. Para acercarse. Mucha más gente. Pasa el día. Y la novia de Nostopruta. Decide que este debe de conocer a sus padres. Los cuales lo aceptan de manera inmediata. Pero con la condición de que este. Tiene que comprometerse con su hija. Lo cual este acepta. Por otro lado. El pibe. Aprende una nueva habilidad. La cual. Es la del vuelo. Y los demás aumentan sus niveles de poder. Al día siguiente. Todos los miembros del grupo de estudio. Incluido Shin. Visten el nuevo traje defensivo. Mucho más fuerte. Que el encantamiento de sus uniformes. Pues esta vez. Irán a un entrenamiento de combate. Donde deberán de derrotar a un Demonoide. Clase Catástrofe. Donde todos. Demuestran los resultados de los entrenamientos. Derrotando a los Demonoides. De un solo golpe. Ahora ya solo queda. La ceremonia de compromiso. Entre Shin. Y Sicily. Teniendo como invitados. A todos sus compañeros de grupo de estudio. Así como familiares. Y personas conocidas. Ah gente. Viva el amor. Viva el amor. Mientras tanto. El imperio ha terminado de colapsar. Con la caída de la última ciudad. Strong ha cumplido su objetivo. Y ya no tiene ningún otro. Así que deja que todos los Demonoides. Persigan sus propios objetivos. Miria. Tiene curiosidad. Por la razón. Que lo llevó a querer a destruir el imperio. Así que Strong se la cuenta. Todo comenzó hace dos años. Cuando él tenía otro nombre. Y era un duque. Los nobles que lo veían como una amenaza. Trabajaron juntos para engañar a los plebeyos. Y conseguir el derrocamiento. De la que el entonces. Oliveira von Straidius. Mientras este trabaja en la capital. Difundirán mentiras en su contra. De un supuesto secuestro de una mujer que vendía. Y al llegar a su casa. Se dio cuenta de que su mansión estaba en llamas. Y dentro de ella. Estaba su mujer embarazada. Muerta. No. Gente. Pero que hicieron. Donde este no contuvo más la ira. De su poder se descontroló. Llegando a transformarse en un demonoide. Pero. Este viejo de bigote. Planea hacer un ataque cerca del reino. Donde se encuentra nuestro prota. Y de esa manera. Este. Hará presencia. Y Strong tendrá un nuevo objetivo. La ceremonia. Para anunciar a August oficialmente. Como el príncipe heredero. Da inicio. Sin embargo. Es interrumpida por un anuncio urgente. Pues el reino vecino. Está siendo atacado por varios demonoides. Y es allí donde Chin. Da a conocer a su nuevo grupo. Especializado para enfrentarse a estos demonoides. Los Ultimate Magician. Ah. Épico gente. Ahora sí. Se viene lo bueno. Gracias a la magia de vuelo. Los Ultimate Magician. Llegan al reino Sweet. En cuestión. De horas. Separándose en parejas. A excepción de Sicily. Quien se encargará de los heridos. Y nuestro prota obviamente. Se enfrentará a más demonoides que sus compañeros. ¿Por qué? Porque está rotísimo el pibe. Poco a poco van cayendo los demonoides. Que entraron al reino. Incluyendo líderes de los mismos. Mientras que Lauren se está en shock. Al ver parte del poder de Chin. Y pensar si Zest enviaría refuerzos o no. El ataque de los demonoides se había detenido. Pero cuando todo parecía haber acabado. Llega un nuevo demonoide. Miria. Mientras Sicily se está encargando de las personas heridas. Timiari se enfrentan a Miria. Sin embargo no son rivales para ella. Y a pesar de que Yuri y Tony. Hayan ido a ayudarles. El resultado no cambia. Y cuando todo parece perdido. Llega el héroe Chin. Donde Miria se percata. De que Laurence ya pudo llevarse a los demonoides. Que estaban con vida. Y lo que faltaba. Era escapar. Pero este aprovecha para ver el potencial del héroe. Donde tiene una leve batalla. Shin hace ataques simultáneos. Y Miria se da cuenta que si llega a hacer algo lenta. Puede morir rápidamente. En eso llegan los refuerzos. Y el escape. Es su salvación. Está junto a Laurence. Lanzan un fuerte ataque explosivo. Pero Nostoprota protege a todos. Y los sujetos logran escapar. Shin y los demás van donde está Sicily. Olivia y Mark. Para ayudarles. Es ahí donde Shin ayuda a su novia a curar un hombre muy mal herido. No es gente de verdad. El pibe no hay nada que no pueda hacer. Al finalizar todo. Se encuentran con el rey Sweet. Con quien habla Augos. Y le propone una alianza. Al volver al reino. Augos le cuenta lo sucedido a su padre. Además le hace saber de la alianza propuesta. De esta manera el rey Dis le permite a su hijo ser el intermedio con las demás naciones. En cuanto a los temas de las alianzas. Con eso en mente Shin y compañía viajarían por el mundo. Para así protegerlo de todas las situaciones malas que puedan pasar. Porque esto solo comienza.